Muy buenos días a todos, soy Follagor, hoy os traigo un gameplay, una información, un análisis del trailer, del trailer de Modern Warfare 3, del Modern Warfare 3, perdón, que se vio ayer por la, bueno, por la tarde-noche, digamos, sobre las 8 de la tarde o así, es cuando lo vi yo, y bueno, pues voy a analizar, no voy a analizar el trailer en sí, sino voy a analizar los últimos segundos, que es lo del multiplayer, el competitivo, digamos, no es el Spec Ops, que es lo que básicamente es el trailer, no, yo os voy a analizar lo que es la parte del multijugador competitivo, así que como no quiero problemas de copyright, os he dejado el enlace aquí abajo, así que darle la pausa a este vídeo, y iros directamente al segundo 2.0.3, así que darle la pausa a este vídeo, os espero, venga, voy a esperar 5 segundos, bueno, ya está, ya está, no quiero que se me haga tanta la tontería, y bueno, venga, vamos con ello, lo estuve analizando por Twitter, por si no lo habéis visto, quiero que dije un par de cosas que seguramente se me hayan olvidado, así que voy a ir diciéndolo. Lo que más me gusta del trailer, del trailer, de lo último, digamos, es, como veis arriba a la izquierda, veis que el mapa, el mapa en sí, el mapa del HUD, se ve diferente, se ve muy colorido, se ve como si fuese una vista aérea desde arriba, me gusta, me ha gustado bastante, la verdad es que, bueno, es un cambio fresco, digamos, que me ha gustado, me ha gustado, esa especie de HUD, de trailer, de mapa, perdón, me ha gustado, las miras de punto rojo, esto no es de eso, sino que, lo he ido diciendo por Twitter, las miras de punto rojo son clavadas a las del color de T4, por si no os habéis fijado, la racha de bajas va por puntos, como os digo, cuando, justo cuando mata con la plataforma esa, que luego sube para arriba y mata a 4-0-2, veis que consigue la racha de bajas, la de 14 puntos, que se llama Juggernaut. Usurp y yo creo que, bueno, Usurp y más que yo, hemos dicho que, bueno, ha dicho que la racha de bajas Juggernaut cree que es un titán, el titán que vemos a lo largo del vídeo, que vemos que, bueno, el tío va con el escudo y hay un compañero que intenta matarlo, yo creo que va a ser ese titán, una racha de bajas, racha de bajas de 14 puntos, como veis, 14 puntos streak, es algo nuevo, como os digo, más, más cosas, más cosas. Como veis, con lo que le mata, es una racha de bajas, no es ningún tipo de equipo ni nada, sino es una racha de bajas, como veis, abajo a la derecha, veis que está el Predator moviéndose, bueno, pues abajo, veis que hay una plataforma con una especie de vía hacia arriba, de cable hacia arriba, bueno, pues eso es con lo que le mata, que en la feed, como podéis ver, le mata con un, con un Predator, le mata con un Predator, con un Predator, perdón, con un AC-130, veis que sale el dibujito, Steel Richo mata con un AC-130 a 4-0-2, no lo sé si será un AC-130, como veis, yo creo que se ve clarísimamente que le mata con un, bueno, con la racha de bajas, la primera racha de bajas, la segunda racha de bajas está el Predator, así que el Predator se confirma, luego está el Juggernaut, como veis, y bueno, veis que está las aturdidoras, muy, se ve clarísimamente que están las aturdidoras, y a la derecha no están las granadas, ni en la Claymore ni nada, sino que se ve una especie de mina, ¿no? Yo creo que vuelven las minas del Call of Duty 5, esas minas, no sé cómo se llaman ahora mismo, pero son como minas que si las pisas explotan, es algo parecido a las Claymore, pero bueno, son minas, como digamos, más cosas, más cosas, a ver qué, mire mi Twitter, hay una racha de bajas que se llama Juggernaut, como os digo, vale, lo de los puntos de las Killstreaks, OutConsumer ha dicho que cree que es capturando dos banderas, te dan dos puntos, etcétera, pero yo creo que no, yo me voy más por el palo de, si matas a un tío con un Headshot, te dan dos puntos, si matas a un tío con un C4, te dan tres puntos, con un cuchillo de arrojadizo también te dan tres puntos, etcétera, eso puede que se haga un online bastante, bueno, algo más, no sé cómo decirlo la verdad, pero bueno, yo creo que va a ir más por ese palo, Headshot dos puntos, con un C4 te dan tres puntos, y bueno, puede ser algo más o menos así, también puede irse por el palo de capturar una bandera, te dan dos puntos de Killstreak, también puede ir por ahí, y yo creo que también debería ir por ahí, yo creo que sí que debería ir por ahí, básicamente para que la gente juegue más en equipo, pero bueno, en duelo por equipo no se sabe, y yo creo que va a ser más en plan, un Headshot dos puntos, con un C4 que te den tres puntos, etcétera. Y poca cosa más, la verdad, como veis en la feed sale que le matan a Furt08 con una C130, cuando se ve clarísimamente que le mata con la Killstreak, de la primera Killstreak, no hay SPAS-12, estoy hablando de lo anterior al vídeo, no hay SPAS-12, por lo menos no se ha visto, sí que se ha visto la USAS-12, que la USAS-12 es la, ¿cómo decirlo?, la SPAS-12 de Black Ops, es básicamente esa, es que la verdad que no sé por qué los del Treyarch llamó SPAS-12 a esa escopeta, cuando en realidad se llama USAS-12, se ve la M16A4, la AK-47, aunque no me ha gustado nada esa estética, la ACR6.8 también se ha visto, se ha visto una granada morada, que yo creo que es las granadas de racimo, no sé cómo estaréis vosotros, y poco más, poco más, en el segundo 057, que hacen las granadas de humo en el botón derecho, parece que las granadas de humo las han dividido, y no se va, no es un accesorio a elegir como las aturdidoras y las cegadoras, sino que se va ahora por otra parte, no sé, no sé cómo será, en el minuto 1.30 se oyen ladridos de perro, quizá haya perros de presa, no se sabe, y poco más, poco más, no quiero que se me haga demasiado largo el vídeo, así que me voy a ir despidiendo, espero que os haya gustado este análisis, espero que, bueno, que me entendáis de que no quiero que haya copyright, así que, espero que me entendáis, un saludo y hasta la próxima, adiós.